tengan un papel. No tiene ningún sentido que nosotros estemos ahora fortaleciendo institucionalmente al Colegio de México. No sé si conocéis el Colmex. Bueno, es un centro de investigación que tiene su sede en el DF y que, bueno, pues puede estar, está a la par de otros centros de investigación españoles. No tiene ningún sentido que estemos, que les fortalezcamos institucionalmente a ellos, pero sí que tiene mucho sentido que seamos socios para fortalecer institucionalmente a otra universidad mexicana de esas que están en una región con un bajo índice de desarrollo humano. Tiene mucho sentido que el Colmex o la UNAM y la Universidad de Salamanca y la Universidad de Barcelona y cualquier otro socio, porque estos programas pueden tener múltiples socios, apoyen institucionalmente a la Universidad de Oaxaca, que sería, o a una de las universidades que hay en Oaxaca, que hay varias. La única condición es que estas universidades a las que se apoya institucionalmente sean públicas. En una posterior lo ampliaremos a privadas sin ánimo de lucro, pero en esta convocatoria van a ser solo públicas, porque una obligación de la cooperación española también es fortalecer los sistemas públicos, no solo de enseñanza superior, sino todos los sistemas públicos de estos países. Otra posible vía de cooperación con estos países de renta media sería que una universidad o un centro investigador de un país de renta media como México o Argentina, la UBA, por ejemplo, en este caso, con otro socio argentino y otros socios españoles o otro socio de otro país, fortalezcan institucionalmente a una institución de un país prioritario, a una universidad guatemalteca o boliviana o paraguaya. Bueno, esto en cuanto a participantes, modalidades... Y aquí viene una historia, que ya podéis leer esta historia reciente, que empieza en el 2009, con cosas que había antes, sobre las reformas que estamos haciendo en PCI. Digamos que empieza en 2009 con la inclusión de esos países de África subsahariana y va avanzando en el 2010 con qué tipo de proyectos vamos a financiar y continúan la que va a salir este año. Que un clamor de las universidades españolas, que les obligamos a que sean... Tiene que haber, aunque participen muchas universidades, tiene que haber un centro coordinador en España y un centro coordinador en el país socio. El centro coordinador en el país socio es donde se va a hacer el fortalecimiento. El centro coordinador en España es, pues, el que deciden entre todas que sea centro coordinador. Obligamos a que sea ese centro el que presente la solicitud. Con lo cual, ahí ya tiene un trabajo. Pero, además, es el que va a recibir los fondos. Y los va a recibir no para beneficio de Salamanca, en este caso, sino para gestionarlos y que ocurran cosas allí. O alguna puede ocurrir aquí, pero en beneficio de lo que está pasando allí. Entonces, además de obligarles a todo eso, nuestra convocatoria tradicionalmente salía en junio, raspando junio. Había que presentarlo en julio y, a veces, dejábamos un poco de agosto para que... Las universidades ya nos lo pedían con luces de colores. Que, por favor, cambiáramos. Que lo hiciéramos antes. Que lo hiciéramos después. Pero que... Entonces, bueno, este año, si todo va bien, pues saldrá en mayo. Con lo cual habrá... Y si todo va bien, dejaremos hasta casi mediados de junio. Para que haya margen para... Pero, claro, lo que nosotros queremos subvencionar no se improvisa entre que una convocatoria se publica y termina el plazo. Ni aunque dejemos un mes y medio ni aunque dejemos dos meses. Nosotros somos facilitadores y somos financiadores de cosas que tienen que haber empezado a ocurrir antes. Quizá con una acción preparatoria nuestra. Quizá no. Quizá con trabajo de los propios grupos, de las propias universidades. Pero luego tiene que venir antes. Si no, no se puede montar en dos meses, tres meses. Entonces, bueno, aquí ya vemos entre lo que ocurrió en el 2010, que son los datos de arriba, y lo que ha ocurrido... Bueno, perdón. Lo que ocurrió en el 2009, con la convocatoria anterior, y lo que ha ocurrido con la convocatoria última, que todavía no ha salido, es que ya hemos descendido en el número de proyectos. La financiación ha sido la misma, no ha variado, nos hemos gastado el mismo dinero en menos proyectos. Que esto es una tendencia que queremos que se haga más acusada aún. Y yo creo que eso va a ser también muy bueno para las universidades, porque va a obligar a que las universidades cooperen entre sí, a que dentro de la universidad se prime lo mejor. Los mejores grupos, los que más tienen que ofrecer. Veis que en África subsahariana hemos pasado de 51... Bueno, es que no viene, venían otros... Eran treinta y tantos... No, espera, es que está en... La diapositiva... Le faltan datos, solo son los datos últimos. Perdónadme. Pero bueno, comparando con 2009, con la anterior, estos... Con la siguiente 583 se convierten en menos. Aquí vemos el total invertido, sin distinguir por áreas, pero aquí es donde os digo que se ve cómo han bajado el número de proyectos. O sea, pasan de 799 a 583. Sin embargo, en África subsahariana aumenta el número de proyectos. Pero claro, partíamos de treinta y pico, de 33, y ha pasado 51. Todavía es muy poco lo que está pasando en África. Son pocos proyectos por cada país y proyectos todavía humildes, digamos, pero ahí estamos para que crezcan. Por áreas geográficas, ¿veis? Bueno, de 37, no 33. De 37 han pasado a 51, África subsahariana. En áreas temáticas vemos que aquí está un poco más corregido en cuanto a proyectos que financiamos que en las becas que damos. O sea, hay una mayor presencia de las áreas de ingeniería, de las áreas de salud y también de las ciencias experimentales. Menos mal. Y esto en concreto en África subsahariana. Vemos cómo se dibuja. Así todo, mucho peso de ciencias sociales y humanidades. También, para gran alegría, algunos proyectos de cooperación interuniversitaria tienen detrás o al lado proyectos de cultura y desarrollo. También eso es importante. ¿Veis cómo se dibujan por áreas? Y ya, o sea, os agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede cooperar de otras maneras que no sea PCI? ¿O cómo conocer...? Exacto. ¿Cómo conocer otras acciones que van...? Claro, eso es fundamental. Bueno, primera fuente de información nuestra, ya vilipendiada por mi misma página web, que ya os he dicho que está mejorando, pero ahí hay información de lo que pasa en los países. Muy desactualizada, según el país. Pero bueno, la información la tenemos. O sea, en la intranet tenemos mucho más que tiene que ser público y lo va a ser pronto. Pero cuando he insistido, o bueno, he insistido, me he detenido ahí en la estructura y he hablado de todo lo que hay en el exterior, es fundamental para cualquiera que vaya a hacer un proyecto de cooperación, bueno, para cualquier español que vaya a cualquier país del mundo, que no sea la Unión Europea, donde ya no nos damos cuenta y parece que estamos en el mismo pasillo, para los demás es importante entrar en contacto con la Embajada. Y cuando uno trabaja en algo de cooperación para el desarrollo, es importante entrar en contacto con la Oficina Técnica de Cooperación. La OTC, por supuesto, conoce los proyectos, todos, los nuestros también, porque los ha valorado. Pero es importante conocer personalmente al equipo, a los responsables. Y ahí es una fuente buenísima de información. Pero, desde luego, también la página web tiene que serlo. Tiene que serlo. Y lo va a ser y ya algo hay. Claro, en Etiopía ocurren muchísimas más cosas, y muy interesantes. Y que pueden cruzarse con la cooperación científica. Claro, pero la biblioteca puede ser un PCI. Y puede incluirse dentro de un PCI, ahora casi obligatoriamente. Porque decimos que una acción integrada, lo dice la convocatoria, tiene que fortalecer institucionalmente a esa universidad. Y tiene que atender al menos a tres aspectos relacionados con proyectos docentes, proyectos de investigación, bibliotecas y documentación, inclusión de tecnologías de la información y la comunicación, gestión de la universidad y cualquier otra área o programa que solicite la universidad del país socio. Y para que haya al menos tres, pues claro, para el avance de la ciencia, claro, quienes, o sea, para los investigadores que estén familiarizados con PCI, parece que hay una actuación un poco errática. Pero en realidad, nosotros teníamos un objetivo, que era llegar a la convocatoria que se va a dibujar este año. Que es proyectos más largos, que impliquen a más agentes dentro de las universidades y con más compromiso institucional. Pero claro, el año pasado había un periodo de tránsito porque había proyectos de investigación y de docencia que podían solicitar su segundo año y no queríamos cortarlos. Dentro de eso ha habido acciones buenísimas. Gracias. Gracias.